El Dr. Chema, ahí lo tenemos. Qué pena que no te viniste. Ay, amigo, qué pena que no viniste. Bueno, aquí estoy con el gran monstruo y entonces le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Mira, pones tu School Days de Oric, aquí tenemos, primero para empezar, aquí tenemos un Oric, uno que no ha estado con el Kumululf dando caña, aquí tenemos un Ragnos, y ahí tenemos la versión de School Days de Chema, que es para Oric, que me encanta, yo ahora tengo jugado mucho a la tuya, me encanta. Sí, Rodrigo, mi hijo y yo le hemos dado caña bastante a su versión. Claro, de hecho hemos puesto muchas veces la versión de Spectrum, por ejemplo, la versión de la tuya de Oric, la versión de 1.64, pero de 1.64 no está mal, eh. La verdad es fantástica, es fabulosa, qué tempa, tío, va súper guay, en relación con Spectrum. A dónde vamos de un Z80 a 3.5 y un Oric a 1, tío. ¿Cómo lo ves, Alfredo? Hay diferencia, hay diferencia. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Mucha diferencia. Pero claro, date cuenta, esto es... ¿Y este qué juego es? Super... Supertenis. A ver si nada se pregunta. El 91. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por aquí tenemos a una amiga también. A mí me parece que es la estrella. Espera, ya. Tenemos aquí. Sí. ¿No le da? ¡Qué guapo! El Driller. Este es de los... El primero o el segundo que utiliza Tharscape, me parece que no. Pues no, vale, que era así. Es una teoría. Yo que soy un... Bueno. Bueno, este ya lo vimos. Este ya lo vimos. Aquí está rolleado con sus cosas. ¿Qué nos querrá montar? A ver. Mira. Mira. Mira, tampoco había visto yo ninguno, nunca. ¿No son Coupé? Sí, ese sí. ¿Y otra amiga? Sí, claro. Yo creo que yo quería la... Timex 1968. ¿Qué pasa, a ver? Espectrum americano, tío. No la he compré para la miga. La miga está muy bien. Pero como está listo, no la he comprado. No, 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 no. No son carne de zombie. No, no. Pero aquí están con consolas. Casi con la miga, ¿no? ¿Qué, qué? Casi con la miga. ¿Cortaba casi con la trinito. Pues sí, con todos los que fueron... 60 mil pesetas. Por favor, sí, hombre. Bueno. El cartucho este con la SD. A ver qué pasa por aquí, a ver qué me sale. No, no. Es que jugar con un mando así de palanca... Claro, claro. Hombre, a mí siempre me gustaron más los pads, ¿eh? Yo, por ejemplo, el joystick este de palanca y tal... No, no, ya lo digo. Hay niveles y niveles, ¿eh? Yo también me odio esos mandos. Bueno, en el espectro hubiera con el que jugaba, ¿no? Claro. Pero sí, este mando está... De hecho, lo que quiero hacer... Prócticamente se ve muy bien hecho. Lo que quiero hacer hoy es un cable adaptador para conectar esto a la miga y a la MSX. Y tengo interruptores porque mi idea es anularle arriba y abajo un interruptor para ponérselo a los botones, al lado. Y en juegos como el Metroid poder usar el salto con el botón, ¿no? Como arriba. Y que la palanca sea solo izquierda y derecha, nada más. Es que era un juego de coches que acelerar sea con el botón, no con la regla. Y entonces te entras en la palanca y no quiero derecha nada más. Buenas tardes. Detrás de la cámara está Retrocante. Y, y fijaros, hay un usuario que ha venido y este es espectacular, es espectacular. Y es, es el tablet, el tablet de este señor que es el que os va a grabar. Muy buenas. Aquí tenemos a Alfredo. Saludarte, amigos. Bueno, que sepáis que esto es de V, que no, hay que procesarlo. Y gracias a Alfredo que sea, digamos, he dicho, eh, que yo soy… Me he prestado voluntario. Eso, nada. Bueno, nada. Estamos en Navia y os va a contar este señor lo que hay por aquí. Pasando bien. Vale. Ahora he colocado un poco más asqueroso. Ya, a veces esas cosas pasan. Lo malo es ahora trackearlo ahí. No, porque me voy a probarlo rápidamente en el ordenador ya. Ya me quedé con la cosa ahora y a ver qué coño será. Y vamos a darle de comer. Taccon, la Flash, SX. Ahí está. Muy bien. Es que la SX en el Spectrum 128 casa es fantástico. Me pasa por ejemplo la intro cada vez. Y esto, aparte de, bueno, esto que es un típico de vídeo del Spectrum, este es el Cumulus, que yo sepa en España, somos nosotros los que lo tenemos, ¿no? Me parece que sí. Me parece que sí, ¿no? Eh, que es, bueno, hay que reírse. ¿Tú qué has comprado para el Sam? ¿Un Ferrari? Ah, no, es un Ferrari. Una tarjeta SD. Una SD, me interesa muchísimo a mí esa SD. Un interface, va a ser el próximo… Porque ahora el amigo, el amigo se dice vid, va a clonar tarjetas de coco. Cualquier día la vemos en la, en la, en la, en el YouTube disfrazado de Christopher Walker diciendo, hola, uy, Walker. ¿Qué pasa de esto, tío? Venga, vamos allá. NMI. Le metí un demo. A la láctica, mira, TRD, 640K, imagen de disco. Zasca, ahí va. Uf, 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 espérate. Catalog, para lácteos. Y el Beta 2, como lo arranca solo, si tú le haces el Catalog, la verdad es que en Spectrum tienes aquí la tecla que es, un comando especial que es el CAT. Pues como en Apple 2, haces el Catalog, traca, y al final lanzas el RUM y le tienes que decir la unidad desde la que vas a lanzar, desde A en este caso. Claro, a mí se me hubiera pasado del todo. Así que… Porque es que la Beta 10, ¿qué es la Beta 10? Mira, a ver, lo tiene la 10 o ropa. Para… La Wifi. La pantalla de la pantalla. Sí, pero si la mía. Black. Ahí está, ahí va. Y aquí sí que se va a ver lo que estamos diciendo. Y aquí ya se van a ver los efectos, mejor. Mira, da idea, así mismo chiquitador y, ¿qué? Sí, claro, sí, sí, pero… ¿No fue una mejor? No, 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 no. Sí, claro. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, mira, 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 mira. Ahí se ve, ya. El doble scan, ¿no? Como le hace el barrido. Se acojonante. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. La imagen de la mitad. Pero así consiste en el objetivo. Que es hacer la sensación de no. Miren, el uso de colores. Porque la naranja, tiene un fuerte color de rosa. lo he programado esto y el mismo ciclo hombre pero además se está consiguiendo no 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 ¡Siempre, siempre! Son lesiones muy bienes Son los muros 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 Los muros Son los muros ¡Cachorros! ¡Mario, es el último de acuerdo! ¡Torros! ¡Torros! Tiene la parte interna que es donde está la electrónica y luego está la parte externa, que también necesita de ciertos cuidados porque la parte estética debe de guardarse, debe tener cierta fidelidad a como era en la época. Y los equipos están prácticamente sin modificaciones. Lo que pasa que dentro del grupo hay gente que tiene muchos conocimientos de electrónica y además de... precisamente porque ahí está la clave, es electrónica de los años 80 y de momento sigue habiendo componentes, entonces diseñamos prototipos, hacemos placas, expansiones, add-ons, sistemas de carga, eso de andar ya con la cinta o con el disquet, eso es del pasado, entonces seguimos utilizando informática del pasado pero con herramientas del futuro. Y pues lo típico, seguimos probando nuevos desarrollos, aquí por ejemplo tenemos un profesor universitario que desarrolla para la plataforma ORIK 6502, tenemos desarrolladores de Comodoro y Amiga que se desarrollan para 68.000 y gente que todavía no ha llegado, que estamos superando, cada uno nos faltan. Y como podéis observar, lo que tenemos aquí es un poco de todo. Como decía Kike, hay máquinas desde el 81, máquinas del 82 como puede ser el Spectrum, el 83, hay comodores, hay comodores 64, hay un poco de todo. Y estamos probando pues desarrollos propios, estamos probando demos zen, sobre todo demos técnicas donde se ven hasta qué punto se pueden llevar las capacidades de la máquina, que muchas veces ni el propio fabricante sabe hasta dónde se están llevando, sino que mediante el conocimiento y mediante el aprendizaje y el desarrollo, la gente ha conseguido hacer que estos ordenadores hagan cosas increíbles hasta reproducir vídeo. Cosa que nadie se podía esperar, pues son capaces de reproducir este vídeo. Y sobre todo, pues eso no solamente son videojuegos, son todo. El desarrollo, la programación, los lenguajes, los sistemas operativos... Y si quieres añadir algo más, Kike... Nada, que estamos hablando, cuando dices que reproducen vídeo y todo eso, estamos hablando de máquinas de 2, 4 megahercios, un megahercio. Eso es como el 1% de la potencia de una máquina actual. Y aquí llegas, hay demostrías que demuestran que pueden mover vídeo en color, en tiempo real y nada más. Y nada más. Pues aquí estamos todos reunidos y esperamos que esto se repita en más ocasiones. Hay mucha gente todavía que, bueno, que se mueve con estos aparatos. De hecho, Ron tiene un foro muy conocido de referencia en España y yo creo que ahora se está viviendo una segunda juventud en lo retro, quizá, ¿no? Ahora está como un poquito de moda. Bueno, va a estar como un poco de moda. Se dan dos cosas. Primero, el que tuvo este tipo de máquinas en los 80, la sigue teniendo ahora. El que no aficionaba en aquella época, lo sigue siendo a día de hoy. Con lo cual, eso ya es un punto de partida. Y luego, pues que se suma gente nueva también. Gente que... Esto le llama mucho la atención porque nosotros intentamos que esto sea una cosa colectiva donde se pueda aprender, compartir y, sobre todo, disfrutar. Y, bueno, pues luchamos un poco contra las burbujas estas de Internet, que son los altos precios que ahora parece que se han puesto de moda. Entonces, digamos que queremos preservar ese espíritu que había en los años 80, de compartir, de aprender, de reunirse y de quitar un poco todo el telón de la Internet, que es una gran herramienta, pero que nada como estar con los amigos y compartir un buen momento y un buen rato y, sobre todo, disfrutando las cosas que nos gustan, con toda afición. Bueno, de hecho, decir que muchas de estas máquinas viejonas que se ven aquí cuestan más que un ordenador actual potente. O sea, su valor hoy en día es superior al de un ordenador. El de algunos modelos es superior a una máquina de última generación. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que creo que nosotros el valor realmente es un valor nostálgico. Sí, nostálgico, sentimental. Yo no le veo el precio en algo. En la infancia te recuerdan a tu infancia. Pero sí el poder volver a revivir aquellos momentos y, además, hacerlo de forma tan ortogosa, tan clara, tan real como la que tenemos aquí. Claro. Tiene precio. Eso es lo que no tiene precio. Con lo cual invitamos a todo el mundo a que se sumen, a que aprovechen y aprendan y compartan. Y ahí estamos. Para siempre que queráis. Y esperamos repetir, como decía antes Quique. Mira, de eso que estabais mostrando ahí... Vale, estoy buscando aquí unas imágenes que tenía yo. Hay un tío que metía aquí. A ver dónde las tengo. Sí, hay gente que lo falla, sí. Vale. Los rusos, tío. Están locos, tío. Pero que me digas que el Amstrak en el modo de vídeo extendido que tiene. No, que sí. ¿Cuántos colores da el Amstrak en el modo de extendido? ¿Cuánto? Cuando... Tío, se me pongo... Se me pongo en el horículo, pero no se me pongo en el murador. Vamos a ir aquí. A ver si va a ser del ordenador, ya te digo. A ver, mira. Claro, bueno, esta es la máquina por excelencia de truquitos de hardware, ¿no? El camaleón. No, el 364. Pero mira, ¿esto qué es? Sí. El... Los Hi-Fly, eso. Sí. Lo que me queda de piedra es con el puto Big 20, tío. Ah, lo imaginas en alta resolución. Se hace como... Como el Big 2. Oye, pero... Pero, pero, ¿y esto? O sea, el Big 20... ¿Qué interesa este nombre? Lo puedo creer. Y parte de mi culo. Lo grabé. Tiene el mal y... Hasta suena y todo. Lo que pasa es que no sé por qué motivo me ha quedado mal el audio. No olvides suscribirse. Para de mover la puta cámara. Y es acojonante que el Spectrum, o sea... Sí, es capaz de mover todo eso. Sí, sí, lo hace. Tengo la película, ¿esto que tiene aquí? Me lo suento, tío. Nada, esto es para que... Nada, un embellezador... Esto sigue, sigue, sigue. Vale. A ver, Auricium. Sí. Como yo ya no estuviera. ¿Por qué? Porque estás probándolo ahora todo en máquina real y te peta todo. No, esto no. No, pero me peta el juego. ¿Es una cachorrada? Suele pasar, eh. O sea, que ya sabéis con los chismes de los rusos... Están en... Es que son animaciones, pero... Y yo ya los pongo al vuelo, tío. A ver qué sale, eh. A ver... A ver... Con el digitalizador. Sí, sí, sí. Con su... Con su tiempo. 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 ¿Ve? System memory file. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Lo típico es calear a un cuarto y tal. Cuatro de redefine. ¿Hasta logrado? Sí. Por favor. No se pasa, tío. Y puedes estar todo el día... O sea, yo... Puedes estar horas y yo... Y dices, ¿qué es esto? Mira, del año 94. Es la referencia que tienes. Pero, ¿por qué? No sale el filílico ni mucho más. Sí, sí, sí. 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 Es que digo, es que... Es que se ocupaba el... Claro. Son 217... Fotogramas. Fotogramas. Claro. Sí, a dos colores. Pero, papá, error 14. Joder, qué locos están, tío. Están pirados, tío. Están pirados, tío. Están pirados, tío. Están pirados los rusos, tío. Están pirados, tío. Mira, son un robo español, ¿no? Que... Ahí está abajo, los rusos, tío. Eh, ahí está abajo. Este tipo se sorprendió un poco al calcate. ¿Sí? Es el de la fratura. ¿Pensó la que quería? ¡Veol! Está bien. ¡Veol! Sí. Veol. Errrr! Claro que aquí lo tenía que hacer el prepémulo. Le cogí de un portátil que tenía yo del año 90 y pico. O sea, cuatro gigas, más en Amigas. Tú sabes que en Amigas un disco duro te cunde, no? Sí, sí. En un PC... Un 7-6, ¿no? Sí, sí, con un 7-6-1, o sea, yo lo tengo, este es un, a ver, este es mi 1200, y lo tengo con una, con una Blizzard, con una fase 5. 30-50. Un 30-50. Ahora le quité la, le dejé con 64 megas de RAM, lo tiene con 128, y luego tengo las CASI también, que se te lima. La tarjeta que va conectada al, 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 sí, te va a conectar a 64 megas. ¡Hombre Feri! ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Sí, parece que sí, ¿no? 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 Está pintado todo, pero no lo recuerdo. No creo que es esto. No, no, no creo que es esto, no. El libro. Un disco de los 64 megas nada más. Hostia, pues sí, después. 8 megas para un Amiga 600. El amigo Félix. Tengo que ver con las pestañas y ya está. Pero que se lo quite, pero ¿para qué lo quieres? ¡Ah! Ya sé lo que dices, ya, ya. Ya sé lo que dices, ya, ya. El agujero para, ya, ya, ya. Para no quitar... ¡Ah! El agujero. El agujero. El agujero. Hombre, aquí con los alicates no puedes sacar algo. A ver, a ver. A ver, a ver. Si yo tenía por aquí... No. No, yo, yo hice como un agujero perrago. Está el... Sí, hay un amulador. Pero que se trae un paso por... El Amorik para mí. Sí. El Amorik. Sí. Sí. No traigo nadie una Dremel. O a un serrocho. No hombre, pues ya lo cortas en otro momento en casa tranquilamente. Claro, claro. No se pone ahora aquí... ¡Uh! Se van para allá. Se vienen más para la... De la puente, ya. Va, aguanta. Aguántala ahí mientras saco la faja. Ah, está saliendo. Perfecto. Y ahora... Con esto, venga, déjame apagar aquí. Digo, bueno, yo no tengo... A ver, imagínate que yo fuera un usuario de... 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 De Enterprise. De PC. Ya estás, eh. No, de... De no. Yo soy un usuario retro, tío. De estos. Y no tengo Amstrad CPC. Pero tengo Enterprise. Bueno, pues ya tengo Amstrad CPC. Eso es tan sencillo como esto. ¿Queréis que os repito el proceso? Qué fácil. Mucho. Ay, ay, ay. Y sobre todo hay muchas cosas hechas. Lo que pasa que muchas están en húngaro también, es verdad. Mucha demo habrá. Sí. Pero de la época comercial a mí no me suena. No, bueno, hay cosas pero hay pocas, eh. No, bueno. Hay cosas pero hay pocas, eh. Como he visto, eh... Yo creo que la invoca así como él lo hace así, ¿no? Vale, ahí lo tienes. Mira, mira, mira. Mira. Pero tiene Symbols propio. Sí. Sí. Esto con memoria ya es la hostia, eh. Ah, sí. Y con el interfaz este de ratón que han diseñado tiene que ser ya la repera también. Porque esto supuestamente... No, no. Y funciona, ¿eh? Sí. O sea, tú vienes por aquí. Es geo. Mira, güey, lo pasan delante. Sí. Oye, que nosotros lo hacemos. Las tres están en... Estamos listos. Esto lo pasan delante. Ah, mira, mira, vale. Esto, mira. Esto es un disco de PC. Vale, bueno, lo formate en el Enter. No, lo formate en el Enter. Que el Enter formate en PC. Vale. Me lo lleva en PC. Me bajé de RetroArchive. Me bajé el WorldStar 4. Además, fíjate qué cosa. Se hubiera compactado como ARK. O sea, que es la variante de la RC de Dark. Vale. Lo descompacté vía Linux. O sea, que esto es fichero. O sea, el WorldStar y tal. Fíjate en esto. No, no, desde aquí no puedo crear eventos. Esto es muy fuerte. Tú vienes. Y le dices... Invocas el ISDOS. Mira. ISDOS. Es... Eh... ISDOS. Fíjate. Le doy. Viene aquí. Pero aquí no viene nada. No carga nada. Está cabreado. Solo ha comprobado si tiene floppy. Si yo le lanzo el CPM. 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 Sí, embebido. Ya se ponen 80 columnas. Yo, por ejemplo, lanzo el WorldStar. ¿Lo ves? Va aquí al floppy. Mira. El formato PC, además, el floppy. Lo lee. Ya está cargado. Ya está funcionando. Y cuando tú crees que la consola se va a chinar porque sabes que el CPM es un poco puñetero. Pues coge y empieza a buscar definiciones de consola. Al Zenith. ¿Ves? Busca el Diablo. Y tienes ya el programa funcionando. Míralo. Un WorldStar 4. Ya está leyendo aquí. Acabo de leer el programa y ya está. Mira. El 4, ¿eh? Que es una versión que en CPM es ya bastante sólida. Y ahí lo tienes. Entonces, por ejemplo, pues, ¿qué quiere decir esto? Que correr cualquier aplicación CPM. Que la corre. La corre. Es como si yo saco el floppy, ¿vale? Apago el Enterprise. Listo. Esto es la parte que mucha gente no entiende. ¿Cómo? ¿Y dónde haces el Tool Bootstrap? ¿Y dónde coges la BIOS? No, no. El D2. Pues no lo cargas. No lo cargo nada. El D2 ya está integrado el sistema. Es decir, que si yo vengo aquí y sin floppy ni nada. Fíjate, ¿eh? Yo invoco el D2. Mira. Viene aquí a leer. Pero aunque no tenga sistema. Y dice, ¿y el floppy? Pero que en el floppy no hay sistema. Solamente necesita saber que tiene un floppy. De donde leer un programa. Ya está. Yo lanzo el WSUP y ya está. A correr. Y así con cualquier software que le meta, ¿eh? Por supuesto. No necesito convertir nada. Pero eso, macho, ¿era original en el Enterprise? Sí, sí, sí. ¿Salía así de fábrica? Sí, sí, sí. Yo sí que nunca lo vi yo. Con la Control. Sí, sí, con la Control. Sí, sí. De hecho, es una máquina que precisamente el CPM... Vale, pero el CPM lo tienes en la ROM de la controladora. Lo puedes tener en la ROM interna si quieres. La ROM interna la puedes... Cuando te venían en el Enterprise no tenías la ROM. La ROM interna no tiene el IS2. El IS2 está aquí metido. También te va a tener un cartucho de... Tú si quieres el IS2 lo puedes cargar desde aquí si quieres. El IS2 lo puedes cargar desde aquí si quieres. Sí, sí, sí. Pero como el ROM tengo sitio, lo meto y ya está. Entonces esto al final del Enterprise es como si vas añadiendo extensiones. Sí, sí, ya ves. Le vas pidiendo piecitas y vas añadiendo de funcionalidad. Miren que abajo. Antes te decía que al hacer el test, el help, te decía como de BBC Micro. Como de asterisco ROM. Te dice las ROMs que tienes metidas en los slots. Sí, sí, sí. Pues esto es lo mismo. Es un flipe lo del CPM. Es un flipe, tío. Vamos a seguir. Ahí tienes el Atari, eh. Ahí voy, ahí voy. Vale. Esto, vamos a ver. Si reseteo, ¿qué pasa? Que se queda en IS2. Va a verse el floppy. ¿Cómo vuelvo al BASIC? Dos puntos. BASIC. Mira. Vas. Este, ahora aquí de casco. Un directorio. Cuando estoy en BASIC le tengo que poner los dos puntitos. Bueno, pues ese es un juego que son 71K de programa. Más 16K de la partida grabada. O sea, la abadía son 71K. Sí, sí. Ahí está, ¿no? Pues hacemos un LOAD. Abadía. .com. Antes se me quedó colgado, pero yo es que creo que está... Pues no sé. Cargado, cargado, eh. A mí me cargó perfectamente. Me arrancó perfectamente la música y todo. Eh. Mégalo. Bueno, este igual es de los caracteres, ¿eh? No. Es Spectrum. Y es un Jet Set Willy. El juego que amaba Silk Life. No quiero ser recordado como el puto hombre que os trajo el puto Jet Set Willy. Aquí le das al reset y mira que es lo que... Ah, pues este sí presentea. A veces se les deja cargado memoria. Lo que le des al NMI no... No sé si este es el camino. En cambio... Mira, ¿por qué no hace un reset total? Depende. Claro. Sí que coge chicha. Es una de Spectrum. Sí. De Spectrum, sí. Polariedad invertida. Esta es de un pluso. Del plus 128. Esperamos, como la de un Spectrum ya va, eh. Pero siempre con polariedad invertida. No, 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 no. Esta lleva la misma con Spectrum y con un cómodo de 16. Por eso lo invertí. No. Que el negativa el centro. Polariedad...